¿Cómo han cambiado las posadas a través de los años en cuanto a convivencia? ¿Cómo eran los aguinaldos y cómo son en la actualidad? Se lo presentamos a continuación. ¿Qué puedo decir de importante de las posadas? Hay un cambio radical en si alguno de ustedes vivió, que creo que no, lo que fueron las posadas tradicionales de hace muchos años y las de ahora. La diferencia está muy clara. En estas posadas lo que se logra es que la gente llegue con su familia, conviva, reciba lo que le dan. La gente se va tranquilamente y todo está muy bien, en armonía. En otras épocas no era así, era un poquito diferente. Desde los aguinaldos eran otro tipo de aguinaldos. Se destacaba el pedacito de caña, la naranja, las papas cuyules, los cacahuates, los dulces de colación. Ahora no han cambiado, obviamente, los dulces. Ya no aparece una naranja, ya casi no aparece un pedazo de caña, sino son normalmente dulces y algunas golosinas las que se entregan como aguinaldos. Entonces esa es la diferencia y que en otros años la gente como que era un poquito más desordenada porque casi en todas había baile. Entonces, además de baile, pues un poquito de alcohol y la fiesta era como que más en grande, tardaba más hasta las 12, 1 de la mañana. Actualmente las posadas a las 9, 9 y media de la noche, pues ya se terminaron. Pero bueno, lo importante es que la gente conviva, que la gente se relacione y que se logre el objetivo que es tener a las familias unidas y esperando lo que es la Navidad.